Le encuentro con la escuela de Mendoza Fútbol Club y una escuela asocia de ellos que es La Cumbre que trabaja, están en las heras de Mendoza el contacto lo consiguió la comisión por intermedio de un profe que ha trabajado en el club que es Walter Smith conocido de uno de los profes de la escuelita y bueno, ahí se gestionó para que vinieran ellos habían venido en realidad a Carlos Paz y bueno, como le habían hablado también de Villa General Vedagrano pasaron por acá, hicieron los contactos con el club y bueno, hicimos un partidito el domingo hicimos varios partidos en realidad una jornada de partidos el domingo a la mañana arrancaron a las 10 y terminamos tipo 2 y media y bueno, ahí se hizo un tercer tiempo se compartió un choripán y gaseosa con los chicos así que la verdad que fue un evento muy lindo puramente recreativo o sea, era para interés, divertirse y jugar así que la verdad que salió muy pero muy bien ¿Chicos de qué edades? Y chicos que iban desde los 6 años a los 12, 13 años que es más o menos el rango que tiene la escuelita las escuelitas de fútbol en general tienen ese rango de edades ¿Lo disfrutan? Sí, el domingo la verdad que ya te digo fue puramente recreativo hicimos un cuadrangular así jugaron todos contra todos así que no, la verdad que los papás y los chicos la pasaron muy bien ¿Cómo viene esta última parte del año en la escuelita? ¿Los chicos siguen yendo? ¿Hay deserciones? No, nosotros venimos bastante bien alguna deserción siempre hay pero se han agregado chicos nuevos que lo habíamos hablado en la última nota que hicimos pero venimos bien con la misma cantidad de chicos y bueno, nos queda solamente una fecha que es acá de local contra Elena contra el deportivo helenense y después bueno, tenemos que seguir a los equipos que clasifiquen Copa de Plata que seguramente vamos a tener un equipo 2 de las categorías mayores así que seguramente la escuelita va a seguir a las canchas, digamos a jugar con las escuelitas de los otros equipos ¿Cuántos chicos asisten? Y calcularle que nosotros en la escuelita tenemos entre 50 y 55 chicos en las 4 categorías que tenemos ¿Cuándo continúan las actividades? ¿Se cortan el verano? No, el club tiene por política terminarlo recién en diciembre cerrarlo el 1 de diciembre Este año está la posibilidad de ir a jugar un torneo Río Tercero un nocturno que se hace todos los años que lo hace el Club Atlético Río Tercero que se llama Niña Feliz y que seguramente vamos a estar participando con 2 o 3 categorías dependiendo de los chicos que quieran asistir allá Así que casi siempre se termina 1 de diciembre se termina con el tema de entrenamientos seguramente por ahí esa semana que es cuando se hace el torneo en la primera semana de diciembre vayamos a jugar a Río Tercero y bueno, siempre viene la fiesta de cierre del club cerrando el año evaluando a ver cómo nos ha ido en este periodo bueno, así que pero digamos nosotros trabajando en el club el entrenamiento es hasta el 1 de diciembre